De agradecer que por los tiempos que corren aún se van cortos y se estrenen y se apuesten por hacer actividades así. Y también de agradecer que estéis aquí. Así que, pues nada, vamos a disfrutar de lo que nos queda. Esta canción, estas tres canciones, las dos que acabamos de tocar y estas están en el anterior disco que editamos. Y, bueno, estamos esperando de nuevo, así que a ver qué tal. Después de ti, ya no pude dormir jamás. Más fuerte que mi amor por ti, sentí la sobra. Después de ti, ya no pude escuchar jamás. Después de ti, no pude parar de llorar. Y, bueno, estamos esperando de nuevo, así que a ver qué tal. Después de ti, ya no pude escuchar jamás. No pude escuchar jamás. No pude escuchar jamás. Después de ti, ya no pude escuchar jamás. Y, bueno, estamos esperando de nuevo, así que a ver qué tal. Pues nada, vamos a ver qué tal. Después de ti, ya no pude escuchar jamás. Después de ti Ya no podrás grabarme más Como la llena la pared Después de ti Alguna mañana más Como la llena la pared Sin ti Nunca Tengo como no te será Más fuerte Che mi amor Por ti Sin ti Sola Tengo como no te será Más fuerte Tengo como no te será 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 Tengo como no te será